Convirtió los árboles en brazos Y casi te diste cuenta de esa bruja que está trepada allá en ese árbol Si mijita, mira que ha convertido a todos los árboles en brazos Uy no, vamos a decirle que no los convierta porque yo les tengo mucho miedo Yo no estoy convirtiendo a los árboles en brazos Yo no estoy convirtiendo a los árboles en brazos Mira, mira, que no les importa los colbró ¿Tú crees que también nos puede convertir a nosotras dos? Encontramos el camino mágico del duende Yona, si te diste cuenta que este camino está demasiado extraño Si Ceci, yo creo que este es el camino que nos lleva hacia el duende Uy no, yo no quiero pasar por aquí, mejor vámonos por otro lado Ceci, pero tenemos que pasar por aquí, no hay otro camino, vamos Uy no, yo no quiero ir porque yo tengo mucho miedo Toretto va a competir en nuestra ciudad Amiga, vamos porque Toretto va a competir y toda la gente dice que él es demasiado guapo Uy sí, amiga, tiene tremendo músculo y quiero tocárselos Uy, amiga, es verdad, vamos Amiga, mira que llegamos demasiado tarde porque Toretto ya se fue Y yo quería tocarle los músculos Amiga, pero ya hay un chico que lo puedes tocar, mira Nada que ver, no es lo mismo Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, si te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra Oh sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear a nosotros también Uy no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies Vámonos, mira mamá que esos pies desaparecieron Oh sí, mi hijita, te mueve ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? El duende haciendo travesuras en este bosque Amiga, si te diste cuenta que hay demasiadas malas vibras en este parque Uy sí, amiga, es que el duende está haciendo travesuras No, mi hijita, no, mi hijita, no, por haber imaginado Amiga, si te diste cuenta que el duende cambió de color esa hoja Uy sí, amiga, ya nos descubrió, mejor vámonos ¿Tú crees que fue buena idea irnos de aquí? El duende se escapó del pozo Amiga, si te diste cuenta que ya está saliendo del pozo Uy sí, amiga, es el duende que se quiere escapar Uy no, amiga, vamos a traves el pozo para que no se salga Con mi amiga hicimos fuerza para que el duende no se pueda escapar ¿Tú crees que el duende tiene más fuerza que nosotras dos? La cartera de la bruja Amiga, si te diste cuenta que esa cartera está que se abre y se cierra cada rato Uy sí, amiga, estás embrujada Uy no, amiga, vamos a tocarla para ver si nos vamos a embrujar también nosotras Mira, mira, que llegamos demasiado tarde porque la cartera ya no está Uy sí, amiga, mira que ya va ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera? Encontramos a la sirena del lago Mamá, si se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago Oh sí, mijita, no se da cuenta que tiene una cola inmensa Oh no, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla Sirena, ¿sabes a qué te queremos conocer? Sirena, ¿sabes a qué te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y es un dios ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? La monja que se esconde en el árbol Amiga, si te diste cuenta como la monja se está escondiendo atrás de ese árbol Uy sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy no, amiga, vamos a conocerla porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Mira, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? El duende comió toda la basura Mónica, ¿sí te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? Sí, mijita, es el duende que le gusta estar comiendo de ahí Uy no, Mónica, vamos a decirle que no como porque se puede enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Mira, Mónica, que no le importa y se comió todo ¿Tú crees que a Luana le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? ¡Suscríbete!